Hola, buenas tardes. Soy Polina Podgoretska, historiadora del arte, y hoy tengo el placer de recibiros en nuestra segunda conferencia sobre coleccionismo ruso, que está dentro del ciclo de conferencias sobre coleccionismo ruso. Ahora voy a compartir esta pantalla y vamos a empezar con la conferencia de hoy. Bueno, la conferencia de hoy va a, digamos, ubicarse en el contexto de los años 70 hasta el día de hoy. Vamos a hablar sobre coleccionistas rusos contemporáneos y los coleccionistas europeos, principalmente españoles, del arte ruso. Antes de empezar a hablar de esto, quiero simplemente hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado en la conferencia anterior, que hablaba sobre el coleccionismo ruso del siglo de plata, que es segunda mitad del siglo XIX. Hemos hablado sobre las colecciones de Maroso, que es el señor de la imagen de arriba, y hemos hablado de Sergei Shukin, que es el señor de la imagen de abajo. Hemos trazado el desarrollo de la vanguardia europea a partir de estas dos maravillosas colecciones rusas que cuentan en torno a 600 obras en común. También hemos hablado, y asimismo, hemos acercado un poco a lo que vamos a hablar hoy. Hemos, os he contado que después de la revolución, se formó en el año XIX un museo del nuevo arte europeo en Moscú. Entonces, este museo tenía dos sedes, una de la colección de Morosev, otra de la colección de Shukin, y básicamente recopilaba las mejores obras de la vanguardia europea, de Picasso, Matisse, Gauguin, etc. Y perduró en torno a 10 años, se cerró en el año XIX, y asimismo empezando, digamos, marcando un camino largo, de cuando el coleccionismo privado fue ahogado, digamos, por la presencia del Partido Comunista y de la ideología comunista. ¿Vale? Pero durante la época de URSS, pues, paulatinamente, el coleccionismo privado fue, poco a poco, fue, digamos, ahogado. Se estaba muriendo, por así decirlo, y este proceso estaba, como, pasaba en varias fases. La primera fase fue, obviamente, el cierre del Museo del Nuevo Arte Europeo, que os he comentado anteriormente. La siguiente fase ha sido cuando, después de la época de NEP, que es, estoy hablando en ruso, que es la nueva política económica europea, se cerraron, básicamente, las corrientes europeas o occidentales del arte, y luego, en los años 30, más severos, con presencia de Stalin, pues, la gente dejó de comprar artes, a pesar de que el coleccionismo, pues, estaba, digamos, ilegal, ilegal, tenía, pues, desarrollo subterráneo, por así decirlo, pero en los años 30 fue acortada, con las burgas de Stalin y demás. Bueno, y la situación cambia en los años 60, con el período de deshielo, porque aparece la burguesía intelectual, los únicos coleccionistas del arte, era la burguesía intelectual, ¿qué era esta burguesía intelectual? Eran los artistas, los actores, los bailarines, diplomáticos, etc., que, digamos, vivían bajo una ley que no se decía, pues, pero todo el mundo la conocía, que ellos podían tener este acceso al arte y compraban tanto las piezas europeas como las piezas del arte ruso. En este período de deshielo, que se relaciona con Khrushchev y con Khrushchev, voy a hablarlo bien con acentos rusos, con el período de Nikita Khrushchev, el período de los años 50, 60, cuando ya empezó a desmitificarse la figura de Stalin, pues, de repente, empezaron a hacer las primeras exposiciones de las colecciones pre-revolucionarias, antes de la revolución. Por ejemplo, la célebre exposición de Picasso en el año 56, pues, marcó, digamos, el cambio, hacía, pues, este... ¿Cómo decirlo? Pues, que la censura ya estaba un poco menos fuerte, ¿no? Entonces, nada, a partir de este período, entre los años 50, finales de los 50, 60, hasta los años 70, el coleccionismo estaba más o menos en el mismo... con la misma velocidad de desarrollo, o sea, básicamente era inexistente. Sin embargo, en el año 69, este libro, que fue publicado en ruso y luego se fue traducido, obviamente, en inglés, que se llama Searching for Icons in Russia, o en español, como lo podéis ver, los apuntes de un coleccionista, de Vladimir Salaugin. Este libro es una novela que cuenta la vida de un coleccionista de iconos rusos. Entonces, este libro marcó una cierta diferencia en la percepción del coleccionismo privado y inició toda una serie de exposiciones al respecto de los iconos rusos. Por ejemplo, una de las exposiciones interesantes era la de la Rus antigua, la Rusia antigua de cristiana del siglo XI-XII, que se celebró en 1974. Y esta exposición fue principalmente inspirada en este libro. También en este eje de, digamos, apertura hacia el coleccionismo, no solo coleccionismo, sino cualquier actividad privada. También, incluso, se desarrolló un club de coleccionistas donde la gente intercambiaba sus intereses, tanto de las obras de arte como de diferentes objetos de diseño interior o las estampas, etc. Pero la situación cambia en la época, después de la caída de la URSS, a partir del año 91. La época cambia, o sea, la situación cambia porque, pues, nada, la URSS termina su existencia, ocurre una crisis devastadora, casi apocalíptica, a todos los niveles, económico, social, obviamente político, de las relaciones internacionales. Entonces, os voy pasando varias imágenes para que visualicéis realmente lo, no sé, lo caótico, lo increíble que era esta época, porque la gente no tenía, pues, el dinero ni para comprarse la comida. Y, pero, bueno, la charla no es sobre esto, lo que quiero llegar es que la gente intentaba vender todo lo que tenía en casa, o sea, cualquier historia, cualquier objeto interesante de la época soviética que tenían, lo intentaban vender, como, por ejemplo, vemos en esta fotografía, pues, unas botas militares o algunos libros. Y, obviamente, Rusia se abrió hacia el extranjero en los capitales, o sea, en capitales, me refiero, en las ciudades grandes. Este panorama era muy común, pues, vendían unos objetos, digamos, simbólicos o militares que ya no tenían una carga, digamos, no funcionaban como tenían que funcionar, simplemente eran unos objetos bonitos y curiosos. Entonces, estos objetos, digamos, de interés turístico se combinaban, pues, con objetos artísticos, como podemos contemplar en el fondo de esta imagen, o bien unas imágenes así. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todas estas imágenes? Esto, por ejemplo, es el Estadio Luzhniki, es uno de los mayores estadios de Rusia o incluso de Europa, quizás. Entonces, en los años 90, incluso hasta el año 2011, el panorama alrededor de este estadio ha sido un poco así, que era como un mercadillo donde se podía comprar cualquier cosa. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Es que Rusia abrió hacia el occidente y los rusos empezaron, pues, vender sus pequeñas colecciones. Entonces, los burócratas rusos empezaron a vender sus pequeñas colecciones, recordamos sobre la burguesía intelectual, pues, toda esta gente empezaron a vender sus cosas en Occidente y asimismo los extranjeros empezaron a llegar a Rusia y empezaron a interesarse por el arte ruso. Luego, al final de esta exposición, o sea, al final de esta conferencia, hablaremos un poco de la llegada de los extranjeros a Rusia. Pero, bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué interés, qué arte compraban los rusos? Al principio, ellos compraban arte academicista, por ejemplo, no sé, Repin, Shukin, Shishkin, Razovsky. Todos estos artistas los querían adquirir simplemente porque no tenían, de momento, una idea o un estudio de cómo coleccionar, no tenían práctica, entonces compraban cosas que eran famosas, conocidas, a partir de los libros de colegio y tal, que todos los rusos, bueno, entonces empezaron a coleccionar el arte ruso. Y quiero hacer aquí un pequeño hincapié, la gente que participó en mi conferencia de la semana pasada, va a haber un cierto paralelismo entre las colecciones de la segunda mitad, los finales del siglo XIX, y estas nuevas colecciones de los finales del siglo XX. Porque ambos coleccionistas, con diferencia de un siglo, empezaron a comprar el arte ruso. Estaban interesados en este arte. Pero también había otro corriente de coleccionismo, digamos, más de nicho o de más calidad, no por nada, sino simplemente porque eran, digamos, más fáciles de falsificar. Y estoy hablando sobre la vanguardia, como podéis adivinar, a partir de este cuadro de Malevich. Sí, entonces los rusos empezaron a coleccionar la vanguardia e interesarse por su propia cultura antes de la revolución. De hecho, estas piezas eran bastante complicadas de conseguir por todo el periodo soviético, que durante el periodo soviético estas piezas estaban inaccesibles, estaban desconocidas. Entonces, solo la gente que tenía un verdadero conocimiento histórico, artístico, tenía el acceso hacia estas piezas. Entonces, ¿qué ocurre en el contexto mundial? Bueno, mundial sería un poco grande decir, pero en el contexto occidental del arte. Entonces, cuando los rusos empezaron a ganar este nuevo dinero, que como sabemos, en los años 90, pues era una época muy turbulenta cuando aparecieron nuevos empresarios, así decirlo, nuevos ricos. Aunque no quiero llamarlos con algo peorativo, pero bueno, son nuevos ricos, nuevo dinero. Entonces, con este, digamos, nuevo poder adquisitivo empezaron a salir a Europa y comprar, ya interesarse no solo por su propio arte, por su arte nacional, sino interesarse también por el arte occidental. ¿Y qué ocurre? La época, digamos, de los años 2000, 2008, 2000, 2010, aproximadamente esta época, en todo el mercado internacional, el mercado secundario, que son las casas de subasta, ha vivido una época de florecimiento increíble, de unos ingresos y un crecimiento importante, sobre todo por el dinero ruso, hasta que las casas de subasta de nivel de Sotheby's o Christie's, ellos incluso han desarrollado un nuevo eje de negocio, que son subastas rusas, que eran enfocadas en el público ruso. Entonces, vendían tanto la vanguardia como objetos que fueron, digamos, del interés de este público. Y también, interesante indicar que en Londres han fundado una casa de subastas propia del arte ruso. Se llama MacDouglas, como podemos ver en esta diapositiva, y se vende solo y exclusivamente las piezas rusas y se dedica al estudio del arte ruso. Entonces, en todo este eje de desarrollo cultural, interés por la cultura, por el arte, por su propio arte y por el arte occidental, surgen no solo los coleccionistas, sino también filántropos, filántropos, ¿no? Filántropos, sí, la gente que invierte el dinero en la cultura y ayuda a los jóvenes artistas, etc. Entonces, en Rusia, empiezan a fundarse nuevos museos, como por ejemplo, Garage. No son tanto museos, sino centros de cultura. ¿Cuál es la diferencia entre centros culturales y museos? Que museos tienen su propia colección. Entonces, a priori, empezaron a fundarse como centros de cultura que, pues, no sé, desarrollaban a varios niveles la cultura, que sea, sobre todo la cultura visual, el arte visual, y luego, posteriormente, empezaron a adquirir las obras y subieron al nivel y se convirtieron en museos, como por ejemplo esto pasó con Garage, o Museo del Arte Moderno de Moscú, o Vinzavot. Vinzavot se produce como la fábrica de vino. Bueno, entonces, a partir de lo que os estoy contando, ya es aproximado a los nuevos ricos o nuevos coleccionistas rusos, yo decidí hacer, pues, mi propia lista, digamos, subjetiva, de mi propio criterio y interés de los coleccionistas rusos. Hay que decir que, por ejemplo, la revista Forbes hace cada vez en cuando, no sé si son anuales o bianuales, hace una lista de mejores coleccionistas rusos, pero mejores en el sentido económico, o sea, los coleccionistas más caros. Yo, en mi lista, yo me he ido hacia el interés, pues, por la cultura, o he elegido unas colecciones que me parecieron especialmente interesadas al nivel, pues, artístico, y, pues, eso, al nivel artístico. Pero, aunque parece que estoy contradiciendo a mí misma, yo quiero empezar la lista con Romano Abramovich, que es, como sabéis, es uno de los personajes públicos, uno de los aligarcas más ricos de Europa y de Rusia, desde luego. Entonces, él empezó su camino hacia el coleccionismo ya en los años 90. Él empezó a coleccionar, pues, las piezas de barroco, digamos, toda la alta época, que se entiende como entre el Renacimiento y la primera mitad del siglo XIX. Entonces, empezó a coleccionar todo este tipo de arte europeo. Y tras conocer a, o sea, no quiero convertir esto en las páginas rosas, ¿no? Pero, bueno, tras conocer a su exmujer, Daria Jouko, en 2008, ella, pues, es una mujer de alta clase social, sabe mucho de arte, etcétera. Entonces, al hacerse esta pareja, ellos empezaron a invertir el dinero en el arte contemporáneo, tanto ruso, porque ellos son los fundadores del Museo Garage, tanto empezaron a invertir el dinero en los rusos, como en el arte, el mejor arte europeo. Aramán Abramovich es un famoso comprador en todas las subastas de Nueva York, Londres. Bueno, entonces, ¿de qué se compone su colección? Que, por cierto, cuesta, según Forbes, cuesta mil millones de dólares, que no es ninguna tontería. Bueno, bueno, se compone de artistas de tanto nivel como Alberto Giacometti. Quiero hacer un paréntesis, que aquí hablaré solo del arte contemporáneo. O sea, no voy a tratar de su colección antes de conocer a Daria Joukova, porque, no sé, me parece más relevante hablar del arte contemporáneo, pues, al respecto de su colección. Entonces, Alberto Giacometti, una escultura muy interesante. Luego, Lucian Freud, que es una de las piezas más caras de aquella subasta en Londres. Luego, tiene Francis Bacon, una colección importante de Marco Rosco, que, bueno, aunque suena un poco que esté tomando el pelo, pero solo lo compró por 310 millones de dólares. ¿Por qué digo solo? Porque lo compró en Nueva York, no puedo decir el año, no lo recuerdo muy bien, pero lo compró en los Estados Unidos porque un coleccionista americano, una persona que trabaja en el banco, él se quedó en bancarrota, entonces necesitaba urgentemente vender su colección de arte. Entonces, vendió 12 lienzos de Marc Rodko a Román Abramovich. Y esta pieza es muy interesante, que es un dibujo en pastel de Edvard Munch. Solo hay cuatro dibujos a partir del famoso grito. Fue vendida en 2018 por 120 millones de dólares. Y cuál es la gracia de este dibujo, es que solo hay cuatro, como os dije, y solo una, este dibujo, está en una colección privada. Otras tres piezas están en los museos de Noruega, por lo cual, pues, esta pieza tiene su gran valor. Y también enseña a Román Abramovich como una persona de un alto gusto. Vale. También compra, pues, las piezas de arte ruso, arte ruso contemporáneo. Ilya Kabakov es uno de los artistas más cotizados del escenario del arte contemporáneo ruso. Él ya es un señor mayor, yo creo que tiene en torno de 80 años, y trabaja junto con su mujer, Ilya Emilia Kabakov, pero particularmente este cuadro es de él. Entonces, él compró la colección de 40 obras de este artista, que es la mayor colección de las piezas de este artista, en una colección privada. Y está en Garage, en el Museo Garage. Vale. También con esta mujer, con Cristina Krasnianska, y yo quiero enseñar que en coleccionismo ruso también es el lugar para mujeres, pues, esta mujer joven está en el coleccionismo desde el 2011, aunque su familia empezó a coleccionar a partir del año 2001. Entonces, ella actualmente es la comisaria de dos colecciones, una de su familia, y otra colección es en la que quiero hacer hincapié, que es su propia colección de diseño soviético. Tiene una galería que se llama Eritash, voy a dejar este diapositivo si queréis apuntar a esta página web. Está en inglés y en ruso. Se llama Eritash-Gallery.ru Entonces, es una galería que, sobre su eje principal, es la colección y la exposición del diseño soviético. Cristina empezó a coleccionar en los 2010-2011, en 2011 abrió su galería, y la verdad es increíble. Tiene cientos de ejemplares del mejor diseño soviético de los años 20 hasta los años 60 y 70, que vamos a ver ahora. Por ejemplo, tiene una colección de muebles constructivistas del año 29, particularmente esta silla es de Boris Yofan, es un famoso arquitecto diseñador soviético. Y una pieza, o mejor dicho, una colección de piezas célebres pertenecen a esta casa. Está en Smolensk, es una ciudad en Rusia, justo al lado de la frontera con Bielorrusia. Entonces, es una casa colectiva, creo que se dice así en español, o en ruso se dice como Dom Kamunda. Bueno, son casas colectivas, que realmente era todo un proyecto idealizado del comunismo de las primeras décadas, que todas las familias iban a vivir juntos y convivir en unas pequeñas habitaciones casi celdas, y van a compartir un hall común, entonces todo el mundo iba a ser feliz viviendo juntos. O sea, como he dicho en los términos muy generales, las casas colectivas eran esto. Entonces, esta está en Smolensk y está en un estado bastante lamentable, sufrió mucho durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esta casa, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que esta casa era toda una obra total, como ahora, por ejemplo, hacen unos edificios de lujo, donde, por ejemplo, hay 15 pisos y cada piso está diseñado, con su propio mobiliario, etc. Pues lo mismo pasaba con esta casa colectiva. Quiero destacar estos muebles diseñados por Igor Krestovsky, del año 37. A mí me parece unos diseños absolutamente asombrosos con toda la simbólica comunista, o sea, unos muebles propagandísticos, y es muy interesante que el retrato que veis, yo pensaba que era Trotsky, pero por los años, pues, no cabe que era Trotsky. Entonces, yo empecé a investigar, y es que es auto, bueno, no es auto-retrato, es una fotografía de Igor Krestovsky, del propio diseñador. Entonces, cómo se auto-retrató o firmó de esta forma tan interesante su propio mueble. También, por ejemplo, estas sillas diseñadas por él, muy interesantes, con toda esta simbólica. No sé, yo dudo que son muy cómodos, pero desde luego son muy bonitas. Bueno, y quiero decir que estos diseños y estos muebles son asombrosos, porque todo está tallado a mano, o sea, no hubo una idea de la producción en masa. O sea, cada cosa está diseñada a mano. Muy interesante. Y también cabe destacar que en su colección, en la Galería Eritash, tiene unas piezas importantes de la cristalería soviética, como, por ejemplo, vemos en esta diapositiva, tenemos un tríptico de vasijas, que es una cosa bastante extraña, de la revolución, o como podéis ver, pues son como campesinos, ¿no? Es una como revolución, una especie de huelga muy interesante. Son piezas únicas y absolutamente extrañas. Extrañas en el sentido que son muy difíciles de encontrar. Y qué interesante ocurre con esta colección es que su comisaria quiere que el arte, bueno, no tanto arte, sino el diseño soviético y lo soviético, quiere enseñarlo bajo la prisma contemporánea. Entonces, ella ya durante varios años va a Art Basel en Miami, en los Estados Unidos, y enseña su arte, o sea, sus piezas de diseño, ahí, en esta feria de arte, y yo pude confirmar que realmente tienen mucho éxito, y, por ejemplo, los museos como Victoria and Albert en Londres, tiene mucho interés, por ejemplo, en realizar una exposición o una especie de colaboración con esta galería mascovita. Vale. Y como os dije, el diseño soviético de los años 60, para mí ha sido un descubrimiento encontrar estas piezas, porque cuando tú piensas en un piso soviético, sobre todo de los años 60, años 70, tú no imaginas este tipo de piezas, porque todo era bastante, pues, oscuro, bastante, como, digamos, estampado, todo era más o menos igual, pero seguramente estas piezas pertenecían a aquella burguesía intelectual de la que estuvimos hablando al principio, y, de hecho, la ficha de este sofá o de este pub, o este taburete, pues, es que pertenecía a una casa ejemplar mascovita. Bueno, es interesante destacar. ¿Vale? Luego, el siguiente coleccionista de que quiero hablar es Alexei Sionu, es un gran filántropa, empezó a crear su colección en los años 90, y, a diferencia de otros coleccionistas de los que vamos a hablar hoy, él, exclusivamente, está interesado en coleccionar piezas europeas de alta época, de alta época occidental, arte barroco, piezas más anteriores, o algunas piezas medievales, bueno, sin más palabras, tiene unas piezas bastante interesantes como estas, también escuela española, de hecho, o sea, antes de hablar de la escuela española, son piezas muy interesantes, sobre todo, estas, porque pertenecen a una iconografía muy extraña que es Verónica, que Verónica es el faz de Jesucristo, ¿no? Entonces, a partir de esto, en el video y tal, empezaron a recrear iconos a partir de esta imagen que es solo la cara, sin cuello, sin nombre, solo la cara, entonces, a Verónica es de Jesucristo y Virgen María, entonces, lo interesante es que representa a María, a la izquierda, pero de una forma como si fuera una dama de corte, no sé, es una pieza muy interesante, tengo que saber más sobre su historia, pero simplemente quería destacar que realmente Alexei Xomen tiene pues un gusto excepcional y busca las piezas interesantes y, como os dije, él también invierte dinero en promoción, restauración de arte, en la educación, tiene su propia revista que se llama Mirs Gustva o es el mundo del arte y que cuenta básicamente sobre avanzos artísticos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. y, como os estaba hablando, es un anónimo de la escuela española, bueno, es bastante reconocible que es un cuadro español y esta pieza es de Goya, o sea, es una pieza bastante bien conservada que está en Rusia. Bueno, siguiente exposición, o sea, siguiente coleccionista que me interesa hablaros es es Mijail Abramo, él fue CEO en 2018 en un accidente de helicóptero y él tiene o tenía una de las colecciones más importantes por no decir la colección más importante de los iconos ortodoxos tanto rusos como bizantinos tenía más de 5.000 piezas y él fundó su colección en 2006 aquí os traigo un pequeño corte de las salas de este museo es gratuito está abierto a todos los públicos creo que todos los días al año y tiene unas piezas excepcionales bueno, podemos contemplarlos aquí por ejemplo en este vídeo y en el siguiente tiene pues piezas como como estas también en su colección destaca que tiene una recopilación de cuadros de iconos que pertenecen al cristianismo de Etiopía es una cosa absolutamente excepcional muy curiosa colecciona el arte tanto proto cristiano como del siglo VI como las piezas más modernas y fijaos qué pieza me encantan los iconos rusos son absolutamente fascinantes para ver vale y quiero bueno llamar vuestra atención a esta pieza que aunque no nos toca hablar sobre los iconos rusos pero me parece muy interesante está en su colección es del siglo XIX y es una iconografía moderna porque estos iconos que se llama Ojo de Providente pertenece al se originaron en el siglo XIX y realmente como tal no es una no son piezas no representan el canon de la iconografía ortodoxa pero son muy interesantes para ver pues diferentes ejes o creaciones de este tipo de arte y pues está en esta colección de Miguel Abramo vale ok y por último antes de seguir hablando con los coleccionistas europeos del arte ruso quiero hablar sobre Alexei Arnañe tiene una institución montó o sea fundó una institución un instituto del realismo ruso en 2011 tiene 450 piezas esto es su museo se cerró porque él está como en un proceso judicial etcétera no me voy a profundizar en eso porque no no me dejo muy bien pero el caso que el museo ahora mismo está cerrado y las piezas no están a la disposición del público pero la verdad la labor de este coleccionista de Alexei Arnañev es bastante importante porque él pues promovía el realismo socialista tanto en Rusia como en extranjero prestaba las obras a los museos nacionales e internacionales por ejemplo estas son una de las piezas de su colección a la izquierda el cuadro más fino más estrecho es de Geli Korge un gran se llama el último realista socialista y a la derecha vemos a Nikolai Bogdanov-Belsky con una clara representación del realismo socialista bueno entonces ahora quiero dar como un poquito de flashback otra vez al contexto soviético en el cual aparecieron los primeros coleccionistas europeos del arte ruso ocurre la gran salida en los años 70 con Brezhnev o sea en el mando está Brezhnev pero la gran salida ocurre con el coleccionista griego ruso que es Georgio Kastakis yo creo que todo el mundo al menos una vez en su vida ha visto un cuadro de su colección porque en Madrid por ejemplo en todas las exposiciones de la vanguardia o sobre la vanguardia aparecen sus piezas porque es una de las colecciones más grandes de la vanguardia rusa en Europa él era un diplomático en Leningrado salió en el año en los años 70 creo que en el año 74 él llevó su colección a varias ciudades en Europa hasta que se instaló en Salónica y entonces ahí tiene su colección de la vanguardia rusa pues bastante importante a nivel internacional pero la gran importancia yo creo en mi perspectiva subjetiva es que ocurre este evento ocurre en el año 88 en Moscú y es que ocurre la primera y la única por si soy sincero la única subasta de Solvis en Moscú os voy a contar un poco el contexto pero también os voy a dejar el link donde o sea el link no la página de Garage donde podéis leer aunque en inglés toda la información con imágenes etcétera al respecto de esta subasta importante ¿por qué destaco esta subasta? pues porque abre el flujo y el interés de compradores internacionales sobre todo americanos pero también ingleses y alemanes hacia el arte contemporáneo ruso entonces la idea de esta subasta surge en el año 86 por en aquel entonces conservador de Thyssen Borguemitsa en el Suiza era Simon de Puri que ahora es el fundador de la casa de subasta Philips él pues realizaba varios viajes a la URSS para negociar una exposición de Thyssen que tenía que tener lugar en Moscú en Leningrad bueno entonces en estos viajes él hablaba con diferentes representantes del Ministerio de Cultura en la URSS y de una u otra forma ha llegado a esta conclusión que hay que hacer una subasta él convenció a los diputados o los trabajadores del Ministerio de Cultura que era importante y así fue en el 25 de junio del 88 Rusia o sea en aquel entonces URSS se abre hacia el comprador internacional y a partir de entonces era imparable bueno entonces en los 80 ocurre empieza en los 70 pero en los 80 ocurre una absoluta apertura hacia el mundo sabemos la política de Gorbachev de Perestroika que pues afectó a las relaciones internacionales con la URSS pero obviamente llevó la caída de la URSS eventualmente pero bueno no vamos a hablar de esto hoy solo quiero decir que en este contexto aparecen las coleccionistas españolas de las que vamos a hablar en adelante solo quiero decir que bueno el coleccionismo europeo de arte ruso sobre todo está enfocado pues en Francia Alemania Inglaterra sobre todo pero también hay lugar de arte ruso en España y quiero pues nombrar algunos algunos nombres que no sé si os sonará o no pero por ejemplo los coleccionistas que están interesados en el arte ruso son por ejemplo José María La Fuente Fundación Juan March o la Fundación Dascona y el mayor pues interesado quizás en la vanguardia rusa es José María Castañeda y os dejo esta imagen de la portada del catálogo de Juan March de una exposición de Alexander Daineka ¿por qué dejo esto? pues porque en este catálogo que de hecho os he dejado el link de este catálogo en los comentarios o sea en el chat cuando vamos a terminar la conferencia vais a abrir el chat y os he dejado un link de este catálogo ¿ok? ¿por qué es importante? pues porque podéis contemplar las obras de estas colecciones ¿vale? o sea sobre todo son vanguardia rusa algunos dibujos o algunos bocetos pero sobre todo son lienzos y revistas de la vanguardia rusa ¿vale? pero quiero enfocar nuestra conferencia en dos mujeres porque ellos ellas dedicaron su vida al amor al arte ruso o sea si por ejemplo estamos hablando si hablamos de las colecciones que os he mencionado antes ellos obviamente aman el arte ruso tienen un cierto interés pero sus piezas del arte ruso son unas entre otras piezas estas dos mujeres son principalmente o sea ellos vivían en Rusia ellos vivían en Rusia ellos ellas empapaban en el en todo el contexto del arte ruso en los años 80 cuando viajaron ahí bueno sin más introducciones yo quiero empezar a hablar sobre Paquita Escofit-Mero es una franco-catalana su familia pues emigró a París con la guerra civil emigraron a París ella se creó en París pero bueno siempre mantuvo vínculo con con España entonces ella obviamente por porque pues su familia tenía cierto interés en el comunismo en la URSS ella siempre estaba como en este contexto de arte ruso literatura rusa etc entonces ella estudió la filología en Sorborna en París y un profesor suyo como digamos era un ruso emigrante él como deshizo este gran mito sobre el comunismo soviético obviamente él era bastante escéptico sobre él pero o sea como fuere Paquita decidió que quiere necesita viajar a Rusia necesita conocerlo es el país que amaba desde su infancia entonces en los 70 en el año 78 ella viajó a Moscú ahí conocía a su marido un chico un chico que estudiaba historia en aquel entonces y entonces se casó con él y junto con él empezaron a descubrir pues este mundo underground subterráneo del arte del arte ruso y es muy interesante porque bueno imaginad ella viene a Rusia que es súper gris estos edificios de Brezhnev que son súper altos súper oscuros y tal entonces ella llega a una empieza a descubrir el mundo absolutamente distinto de lo que estaba realmente pasando pasando en la Unión Soviética aquí vemos por ejemplo el grupo que se llama Kino yo creo que bueno los amantes de la música rusa seguro tienen que conocer a Víctor Tsoy que de hecho vemos también en la foto entonces ella llega a Moscú empieza paulatinamente a conocer el mundo underground y ella en alguna de estas fiestas balayistas surrealistas de la joventud soviética pues ella conoce a un actor un artista ruso que se llama Sergei Bugayev con apodo África no sé si habéis visto la película Assa del año 89 bueno os recomiendo mucho porque es una película digamos mítica del periodo de caída de la URSS desde el año 89 y es de Mosfilm o sea está en Libra que es en YouTube lo podéis ver para saber también un poco pues el contexto un poco de lo que estoy hablando se llama Assa es A SSA bueno entonces ella conoce a toda esta toda esta gente artística subterránea de Leningrado y de Moscú y empieza a comprar estas piezas de arte como por ejemplo pues la pieza del grupo Assa que pues es el mismo nombre que de la película porque era del chico del protagonista de esta película de Sergei Bugayev bueno todo está vinculado en este mundo underground bueno piezas como estas a mí me enfocan un poco al equipo crónico español aunque bueno no tiene mucho que ver pero no sé era un comentario que quería decir o por ejemplo este lienzo o sea todo este arte de los años finales de los 80 90 todo este arte absolutamente desvinculado con el mercado esto es una de las cosas interesantes en el arte ruso en aquel entonces es que era el arte puro el arte por el amor al arte porque estaba absolutamente desvinculado con el mercado los artistas creaban lo que sentían que tenían que crear es una de las cosas más bellas de este periodo y aquí por ejemplo os enseño el catálogo de su colección que fue publicado en el año 2013 creo bueno son algunas hojas de las piezas de este catálogo bueno entonces ella coleccionaba en los años 80 en los años 90 pero luego obviamente a partir de la segunda mitad de los años 90 pues no hubo como tanta necesidad de comprar esta especie de arte porque ya se abrió hacia occidente pues no era tan digamos aunque era bastante novedoso pero ya perdió este como esta connotación un poco secreta que tú estás haciendo como algo único imprescindible bueno ella siguió comprando obviamente a los artistas a sus amigos porque todas sus compras básicamente eran a partir de las amistades entonces ella siguió comprando piezas en principios de los años 2000 etcétera pero sobre todo ella siguió haciendo su actividad de promoción del arte contemporáneo ruso en París ella pues prestaba algunas piezas suyas o incluso hacía sus propias exposiciones en su piso parisino de estas piezas de arte ruso ¿vale? entonces bueno hemos terminado con ella y ahora quiero hacer pues hablaros de Dolores Thomas que es una gran amiga de hecho del centro ruso ella al igual que Paquita Escofet miró es gran amante del arte ruso y de Rusia pero de Rusia un poco diferente Dolores Thomas ella pues empezó a desarrollar su interés por Rusia desde la infancia su abuelo era pues un escritor bastante importante entonces ella tenía una gran biblioteca de la literatura rusa clásica en su casa entonces ella desde pequeña pues le gustaba leer Dostoyevsky o Burgakov Burgakov fue uno de sus escritores favoritos entonces leía y conocía este país desde las páginas de los libros y siempre deseaba conocerlo en situ viajar entonces en los años 70 ella sola me parece esto bastante atrevido un paso bastante atrevido ella sola viaja a un país desconocido y por pues un contacto que tuvo en la Academia de San Fernanda quiero decir que Dolores Thomas no lo dije es una matrileña y tiene una gran colección de elismo socialista ruso en Madrid bueno entonces ella viajó desde Madrid a Moscú a partir de un contacto suyo ella conoció a Pyotr Litvinsky un digamos director de una academia de bellas artes en Rusia la Academia de Surikov que más o menos se podría equivaler a la Academia de Madrid de San Fernando entonces ella viajó a Rusia conoció a él y a partir de este contacto ella le expresó su gran interés en el arte ruso por conocer los artistas por ejemplo aquí vemos a ella con varios artistas sus amigos esta mujer por ejemplo que vemos aquí en la camisa en la camisa roja se llama Natasha o Natalia era su gran amiga sigue siendo su gran amiga era traductora que le ayudaba en sus viajes por Rusia entonces vamos por partes ella conoció a Pyotr Litvinsky y él poco a poco empezó a introducirle al mundo artístico ruso a los artistas que que vivían pues en Rusia en aquel entonces no solo en Moscú o Leningrado sino por todas las partes Dolores Tomás viajó por unos pueblos más lejanos sola en un tren entonces cada pieza que fue seleccionada en su colección aquí os voy a enseñar un catálogo suyo bueno aquí lo tengo pero yo me he percatado que cuando os enseño cosas no lo veis porque mi imagen es como muy pequeña pero bueno es un catálogo es el catálogo suyo de su colección bueno cada pieza seleccionada en su en su colección para su colección fue elegida por por ella misma tiene cada pieza tiene su propia historia ella tenía que viajar muy lejos para recuperarlos y básicamente la actividad de Dolores Tomás es que ella ayudaba a estos artistas de no caer en el olvido básicamente ella verdaderamente agaba esta arte esta arte realista socialista pero este arte que no enseña la política como veremos es que no enseña ninguna simbólica comunista o de la época sino enseña las vidas humanas entonces es lo que le interesaba enseñar en su colección ella ayudaba a los pintores no caer en el olvido le ayudaba aunque no le gustaba proclavar de estas cosas pero ayudaba de una u otra forma a seguir pintando ayudaba como podía a este grupo de pintores a sus grandes amigos en estos tiempos bastante duros en la época soviética ella compraba estas piezas y una cosa interesante es que estas piezas desde que os dije que están fuera del mercado no tenían valor o sea no tenían el precio entonces los artistas como se quedaban muy avergonzados por decir el precio entonces era como ella también en parte siendo una extranjera interesada por su arte ellos pues se quedaron muy halagados por su presencia ella también intentaba transmitirles el mensaje que tu arte vale porque ellos realmente pues en su país estas piezas no eran reconocidas no lo conocían en Rusia entonces como os dije todas las piezas en su colección tenían su historia y sobre todo me interesa este lienzo es un retrato de Lenin pues que es bastante destaca en su colección porque pues no tiene este tipo de arte en su colección pero lo tiene porque tiene una historia muy interesante es que en este lienzo sobre este lienzo sobre este hidrato en el primer inicio fue pintado pues un especie de paisaje bastante deteriorado sin firma sin realmente sin pues como se podría decir sin mucho valor artístico entonces desde que la pintura empezó de caerse ella me contaba que pues de repente empezó ver un ojo y dijo esto seguro va a ser el ojo de Vladimir Lich Lenin pues de veras era Vladimir Lich Lenin cuando ella trajo este lienzo a Madrid y es que hay que decir que todas las piezas que ella recopiló en su colección y son en torno de 400 no bueno fueron en un estado pésimo de conservación porque los artistas mismos pues no ponían valor a estas piezas pensaban que no eran interesantes entonces ella rescataba estas piezas realmente de sótanos húmedos entonces los lienzos estaban en muy mal estado y los restauradores un equipo de restauradores que formó Dolores Tomás ellos volvieron a la vida los lienzos del arte ruso entonces cuando ella regresó con este lienzo a Madrid descubre que efectivamente era un un retrato de Lenin bastante brillante de una calidad bastante pues brillante y buena ¿Qué otra cosa quería contar sobre esta colección? Claro el valor de esta colección es impensable es muy importante tanto a nivel español a nivel digamos occidental a nivel internacional si hablamos desde perspectiva rusa como para el nivel nacional hace dos años ella donó quiero confirmar los 57 lienzos a la galería Trichikov de Moscú 57 lienzos están en la colección de este importante museo ruso y de hecho pues constantemente negocia para hacer exposiciones tanto en España como en Rusia si por ejemplo miráis no os puse el nombre pero se llama Fundación Zúrico si lo ponéis en Google vais a encontrar la colección de Dolores Tomás una página web donde podéis contemplar todas las exposiciones que se realizaron en España de su colección o las exposiciones que se van a realizar en España Sí yo creo que vamos a dejarlo por hoy yo os he contado lo que quería contar sobre el coleccionismo y voy a llegar a una pequeña conclusión que pienso que bueno es importante que pensamos en esto después de participar en estas dos breves conferencias muy breves conferencias sobre el coleccionismo ruso que os quiero decir es que si fijáis coleccionismo es una cosa que está o es una actividad mejor dicho que es absolutamente natural está dentro del ser humano al igual del mismo modo que a nosotros nos quita el aire y queremos buscar esta fuente del aire y queremos respirar del mismo modo si nos quitan como por ejemplo lo podemos ver en el mundo soviético si se quitan el oxígeno al coleccionismo de una u otra forma quiere sobrevivir quiere buscar la salida hacia la luz hacia el aire quiere crecer quiere desarrollarse es que coleccionar es muy dentro de nosotros si fijáis en vuestros hijos o recordáis vuestra infancia es que siempre queremos coleccionar desde que somos niños porque los objetos cuentan la historia sobre nosotros y cuentan historias sobre nuestros entornos nuestras vidas a partir de las colecciones podemos dejar rastro una pequeña nota sobre nuestra existencia aunque no quiera sonar muy dramática pero yo creo que coleccionar es muy importante entonces os llamo después de ver estas dos conferencias que espero os haya gustado y habéis aprendido muchas cosas nuevas quiero llamarles a que coleccionéis a que empecéis coleccionar a que empecéis pues descubrir nuevos artistas no sé nuevos intereses nuevos objetos y empecéis a formar vuestras propias colecciones vuestras propias historias que podéis contar a través de colecciones pues nada con este bonito mensaje vamos a terminar nuestra conferencia os recuerdo que en el chat os he dejado el link del catálogo de Fundación Juan March que está en libro acceso todos los catálogos de Juan March están en libro acceso entonces podéis consultar y ver algunas piezas del arte ruso que están aquí en España bueno muchas gracias por vuestra participación vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver